La primera entrevista de la mañana, como saben, el Codicen viene llevando adelante un proceso de transformación educativa que piensa poner adelante a partir del próximo año. Aprobó, por ejemplo, el nuevo plan educativo que justamente se va a comenzar a aplicar a partir de 2023. Es una iniciativa que integra la educación inicial hasta noveno grado, lo que hoy sería tercero de liceo. Incluye algunos cambios en las materias y también talleres optativos. Es un documento que fue aprobado en realidad de manera preliminar y ahora va a ser remitido a las asambleas técnicos docentes de primaria, secundaria y UTU. Y si bien aún faltan conocerse algunos detalles, viene generando resistencia entre los docentes y los estudiantes de formación en educación. Ha habido algunas críticas también de colegios privados, entre otros actores. Vamos a estar conversando sobre todo esto con la directora de planificación de la ANEP, Adriana Aristimuño, quien ya está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, buen día. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Gracias, muchas gracias. Capaz que conviene para ordenar un poco la conversación, explicar en qué punto estamos del cronograma que tiene fijado la ANEP. Está bueno, bueno. El plan, como tú decías, se aprobó de manera preliminar y en este momento están trabajando todas las comisiones de programas, de los programas que integran ese plan intensamente para llegar a fin de mes con los programas, con todos los programas terminados. Y también hay un grupo de trabajo, una comisión que está trabajando en el régimen de evaluación y pasaje de grado, que marca todo el tema de la evaluación, los pasajes justamente de un año al otro, repetición sí, repetición no. Todo eso también va a estar pronto a fin de octubre. O sea, tuvimos el marco curricular, eso ya fue aprobado. Allí aparece también la definición de aprendizaje por competencias. Exacto. Ahora aparece la malla curricular, falta bajar el nivel de los programas y la evaluación para ver cómo se evalúa justamente, ahí es donde entra la discusión de la repetición en qué nivel. No, no, exactamente. Además, en paralelo estamos formando o digamos contribuyendo a acercamiento a todo el tema, a todo el cuerpo de inspectores, 440 inspectores de todos los subsistemas, están formando en esto de la transformación curricular con estos documentos, con la metodología de competencias, con la evaluación por competencias, que no es lo mismo que antes. Entonces, también estamos formando a más de 2.000 directores de todos los subsistemas también en estos mismos temas. Y ahora a fin de octubre se hace disponible un curso masivo en línea para todos los docentes que el año que viene empiezan con la transformación. ¿Y los plazos dan para que esas personas queden capacitadas? Queda muy poco tiempo de año, el proyecto implica empezar en año 2023 con todo esto. ¿Es poco tiempo para una capacitación? Esto es más que nada una sensibilización, porque lo que tenemos definido como formación es esto como primera etapa y luego una formación más profunda en una cantidad de temas a lo largo del año que viene. En febrero va a haber otra instancia de formación también y luego estamos preparando una serie de cursos más breves, cursos más largos para los diferentes públicos, para los docentes, también para los directores y en todo caso también para los inspectores. Sobre todo para los docentes, además estamos trabajando en elaboración de materiales, materiales digitales de apoyo para lo que los docentes van a tener que hacer en las aulas. ¿Lo de los docentes ya empezó o está por empezar? Lo de los docentes, el curso ya está listo, se aprobó la semana pasada por el consejo y se hace disponible ahora a fin de mes. Es para todos los docentes que van a empezar la transformación. Y luego va a haber otro curso... ¿Pero es de carácter obligatorio o aquellos que no...? No, 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 todo es obligatorio para poder empezar en tiempo y forma en marzo. Este decía que hay otra instancia de formación también para docentes de la misma duración que este antes de fin de año. Se hace disponible y el docente lo hace cuando quiere. Ahora, la descripción del cronograma suena como muy apurada. Hay como mucha cosa amontonada en estos meses, ¿no? Porque se van a terminar de aprobar la mayoría de los documentos ahora entre noviembre y diciembre. Los docentes se van a... Deberían estar formando ahora cuando también hay algunas incertidumbres, porque justamente todavía no están los programas, todo para arrancar marzo del año que viene. Yo no diría apurada, yo diría intenso. Estamos trabajando de manera intensa ya desde el año pasado, ¿no? Hace más de un año. En definitiva, te diría que hay muchas transformaciones que empiezan sin la formación o sin la sensibilización previa y nosotros nos propusimos hacerlo. Es decir, estamos en el año previo a la implementación y ya estamos haciendo formaciones bastante importantes de todos los públicos, de los inspectores, de los directores y de los docentes. Los documentos han estado trabajando, el plan desde junio, los programas desde agosto, se terminan en octubre, se vuelven a repasar todo de nuevo en noviembre, con amplia participación y se terminarán en diciembre. Es intenso, sí, no lo voy a dudar, es así, pero apurado no. Nosotros estamos trabajando a buen ritmo y con profundidad en todos los temas. Es muy intenso, sin duda. Sí, la palabra apresurada en realidad, que es verdad, yo dije apurado, y fue apresurado concretamente, lo usaba Adriana Trócoli en una entrevista que hacíamos a propósito de la posición que tenía Edu21 ahora. La pregunta es, ¿era imprescindible hacerlo a este ritmo, con esta intensidad, para utilizar tu expresión? Es imprescindible hacerlo. Luego uno se encuentra con las condiciones reales, ¿no? Es decir, no pensábamos cuando empezamos que íbamos a tener dos años de pandemia y unos cursos que fueron muy complejos de implementar, con distancia, presencialidad, ida, vuelta, muchos grupos de trabajo sobre temas específicos de la pandemia, que a pesar que siempre seguimos trabajando en esto, que era lo importante, que era la transformación, evidentemente nos implicó un cierto retraso. Yo lo he dicho muy abiertamente, tenemos un semestre de retraso, y eso nos ha implicado esta intensidad. Pero no, a ver, por la organización de los calendarios académicos, escolares, si uno dice, bueno, tengo un semestre de retraso, me retraso un semestre. No, porque en realidad el año empieza en marzo. Si nosotros nos retrasamos un semestre, lo que tenemos que hacer es hacerlo más intenso ahora para empezar en marzo, sino que dejarlo hasta el 2024. Nosotros estamos trabajando desde el 2020, no es tan apurado empezar en el 2023, son tres años. Pero son tres años, pero los documentos van a aparecer el último mes del 2022 para una reforma que empezaría a aplicarse en 2023. Se han aparecido varios documentos. Pero faltan la bajada a tierra, tú mismo lo decías cuando estaba la discusión de si la montaña había parido un ratón o no, en toda esa discusión, tú decías, bueno, tenemos las competencias, es verdad que la malla curricular no es un cambio muy significativo, pero el sentido de la reforma se va a terminar de ver cuando veamos los programas. Bueno, los programas no están. Claro, pero si tú pensás que los programas recogen las competencias que ya se conocen desde el principio de este año, a pesar de que el documento se aprueba en abril, su versión preliminar, ya hay gente que está con el tema de las competencias trabajando desde abril, desde febrero, abril. Había una comisión que empezó en agosto del 2021, o sea, hay bastante gente que está con estos temas en la cabeza desde el año pasado. ¿Que los documentos demoran? Sí, demoran, porque hay que ponerse de acuerdo muchísimas cosas, y hay mucha gente involucrada. Los profesores dicen, voy a conocer el programa a fin de año y ya tengo que estar dictando ese programa que no conozco, que es completamente nuevo, dos meses después. A ver, los profesores van a conocer los programas ahora, en octubre. Después los programas van a ir a las ATD en noviembre. Y los profesores ya se están formando desde fin de octubre, como venía de decir, en todo esto nuevo ahora. O sea, que entre fin de octubre y marzo hay unos cuantos meses. Y van a tener dos instancias de sensibilización ahora. Yo creo que es bastante material para una transformación educativa. Realmente yo he estado involucrada y he visto en otros lugares donde se hace la formación en servicio a lo largo de. O sea, que creo que... ¿Durante el año? Sí, para las circunstancias que hemos tenido, bastante críticas y exigentes, estamos haciendo las cosas con bastante parsimonia. Y todas las materias, más allá de las nuevas, ¿todas las materias van a tener cambios profundos en el programa? Lo que pasa es que cambia el enfoque. El enfoque por competencias justamente impacta en todos los programas. Porque lo que se está tratando de ver ahora justamente es desde cada una de las disciplinas, que terminan siendo asignaturas en concreto, qué es lo que cada disciplina o asignatura aporta a las competencias. Entonces es un ejercicio muy completo, porque tú tienes una serie de contenidos fundamentales que van a seguir estando, que justamente es lo que se está trabajando en los programas, y cómo esos contenidos se trabajan para contribuir a las competencias. Entonces, a ver, los profesores conocen los contenidos, en eso no tienen que formarse. Estoy hablando de media, los maestros igual. Pero lo que pasa es que el enfoque cambia. Entonces yo tengo que hacer el click de decir, bueno, a ver, estos contenidos y estas cosas en las que yo me he formado y he estado trabajando todos estos años, ¿cómo hago ahora para movilizarlos hacia estas competencias que son las que se marcó la administración? Ese es el cambio. Hay un tema que, bueno, que causó un poco de cierta polémica, que es este pedido de los colegios católicos y privados, que reclamaron tener como un año más de plazo para poder aplicarlo, y que, por lo que entiendo, porque la escuché a usted decirlo, se les va a dar ese plazo el año que viene. ¿Por qué a los privados y no a los públicos? No, en realidad no es que se va a dar el plazo. Adrián Arias, yo creo que ustedes lo vieron en los medios que salió varias veces a decirlo, presidente de UDEC, él dijo que se había solicitado ese plazo. Ahora hay un acuerdo entre todas las partes, tanto UDEC, que él preside, como IDEP, que tuvieron reuniones la semana pasada con el Codicen, de que comienzan en el 2023. O sea que eso ya se laudó. Eso está decidido que empiezan en el 2023. Sí. Pero, bueno, yo le escuché, perdón, capaz que cambió el asunto, pero creo que fue la semana pasada. Cambió el asunto. En fácil desviarse, que usted decía que sí se les iba a dar ese plazo. No, en realidad ellos pidieron el plazo y ahora se dijo que no va a haber plazo y que comienza en 2023. Aunque haya algún centro que eventualmente tenga complicaciones para llegar, no se les va a dar excepciones, no van a tener excepciones. Lo que yo entiendo es que acordaron, yo no estuve en la reunión, que comienzan en 2023. Ah, bien. Una duda que me surge, porque hay como por lo menos dos planos o tres de la discusión, ¿no? Cómo se da la discusión, los tiempos de la reforma y el sentido de la reforma. Del sentido de la reforma hemos hablado bastante, porque es una discusión que ha sido larga, se venía conversando, de hecho, incluso antes del cambio de gobierno. Ahora, sí hay una discusión a propósito de los plazos y da la impresión, o por lo menos yo era chico cuando se dio la discusión de la reforma rama, pero parece haber coincidencias de por lo menos de cómo se recuerda la reforma rama, una reforma que tenía bastantes aspectos interesantes, pero que tuvo un problema de economía política a la hora de ser aplicada, de cómo administrar las resistencias que en parte eran naturales que iban a tener. A nadie puede sorprender que los sindicatos en este momento estén en contra de la reforma, pero sí parece que se está haciendo de una forma que exaspera más todavía los ánimos y una resistencia que ya de por sí se podía adivinar de parte de los sindicatos se está extendiendo también a las ATD, digamos, al gremio docente en general, más allá de que haya personas que están a favor de la reforma. ¿Usted cómo ve eso, la manera en que se está instrumentando políticamente la reforma? A ver, yo estoy inmersa en el proceso, entonces, claro, normalmente, lógicamente lo voy a ver bien porque estoy ahí, metida ahí. Es difícil tomar distancia. Yo no era tan chica en la época de Rama y también fue bastante peleada la cosa, fue bastante intenso. A ver, en estos procesos siempre va a haber resistencias. Hay posiciones ya filosóficas, ideológicas, que uno puede anticiparse a que van a estar en contra. Y entonces, la verdad, no es una sorpresa que los gremios docentes estén en contra. Hay que ver también la manera en que los gremios se manejan, por ejemplo, en los Caracara, en las ocupaciones. O sea, son gremios muy militantes, muy activos, muy beligerantes, históricamente en Uruguay. Entonces, no me sorprende. Las ATDs, otra cosa, no son gremios, no son corporaciones técnicas, más bien, que deberían estar exentas de cuestiones gremiales, porque son ámbitos técnicos por naturaleza. Las ATDs se han pronunciado en contra, pero cuando uno les ha ofrecido el espacio para participar, se han sumado y están haciendo los programas. Es decir, esa resistencia no es tan en bloque, no es tan masiva y tampoco es todo el tiempo ni en todos los temas. Entonces, cuando se abre ese puente, ese puente se cruza y las ATDs están. Es cierto, me van a decir, bueno, pero la ATD de primaria, la mesa permanente, manda a todos los delegados a que se retiraran. Muchos delegados no aceptaron la decisión porque no estaban de acuerdo y se quedaron. La UTU ahora recientemente acaba de mandatar lo mismo por tres votos contra dos, o sea que no era consensuada la decisión. Muchos de los delegados de la UTU no estuvieron de acuerdo con eso y pidieron para quedarse y se están quedando para hacer los programas. Es decir, la cosa no es tan en bloque como que hay una gran resistencia y está todo el mundo en contra por un supuesto apuro, sino porque era esperable que fuera así. ¿Se están haciendo a prepo como dijo Orsi? Sí, lo escuché ayer y la verdad que no estoy de acuerdo en que se esté haciendo a prepo. Se está haciendo a buen ritmo, se está haciendo de manera intensa, es una percepción totalmente subjetiva a lo del prepo, y posiblemente también teñida por una cuestión política. Es muy difícil llevar adelante una transformación educativa en este país y yo creo que si nos diéramos 10 años y una gran cantidad de discusiones, también tendríamos dificultades y también tendríamos gente en contra en la vereda de enfrente. Ahora, usted hablaba de lo de Rama, el problema no fue que fue intenso, yo no era chiquito, yo sí lo recuerdo perfectamente, no solo fue intenso, más que intenso fue como una especie de guerra, digamos, yo recuerdo escuelas rodeadas para que no entraran un sistema de reparto de bandejas. Fue una guerra, pero el problema no es ese, el problema fue que no se pudo implementar y que hoy o se implementó parcialmente, muy parcialmente, y que hoy todo el mundo dice, incluso, recuerdo perfectamente la ex presidente Mujica, o elogiarla de manera superlativa, digamos, y uno se sorprende en función de lo que fue y lo que se dice hoy, pero ese es el problema, el problema es que no se hizo, es decir, no vamos camino a lo mismo que otra vez no logremos que se haga. No, espero que no, justamente estamos... Porque de alguna manera parece estar repitiéndose la historia, es decir, no se logran los consensos que no se lograron, que parece que se logran con retroactividad de 20 años después, entonces... Entonces me estás dando la razón de que hay que ir para adelante, hay que hacerlo... Pero no sé, porque si vamos a repetir lo mismo, tampoco va a ser algo que recordemos bien, como lo derraman, no se recuerda bien hoy porque no resultó... No se hizo, se hizo parcialmente. Sí, se hizo... Y perdemos una cantidad de años. Se hizo parcialmente, los que vinieron después no lo sostuvieron, que creo que entonces la responsabilidad no es de Rama, sino de los que vienen después, entonces en este caso es lo mismo. Acá hay un elenco de gente que ha esperado muchos años para hacerlo, que está muy formada para eso, que ha abierto canales de participación, siempre cuestionables y diferentes, pero que está muy decidido y que cree que esto es muy necesario. Y hay amplios consensos en la sociedad para que esto sucede, para que esto se haga. Entonces yo creo que el argumento que tú me estás dando es háganlo, háganlo y háganlo completo. Logran los consensos, que es lo que no están logrando, de vuelta. ¿Qué es lograr los consensos? Y bueno, cierta base mínima que permita que finalmente se haga. Yo creo que tenemos esa base mínima en los docentes, en la sociedad, en las encuestas de opinión pública, en el mandato que tenemos en las urnas, de que esto era lo que nos comprometimos a hacer y que entonces la mayoría del país quiere que se haga. Lo que pasa es que siempre va a haber, yo creo que eso es parte de la historia de Uruguay, desde los sindicatos docentes sobre todo, una oposición filosófica e ideológica en contra de estas posturas. Y eso es innegable. Es verdad que yo lo decía que nadie se puede sorprender con que haya esta oposición. También es verdad que da la impresión de que el gobierno o las autoridades de la educación no necesariamente hicieron todos los esfuerzos para dar ese diálogo. Porque lo pienso en lo que usted decía, seis meses de atraso, eso lleva a que fueron seis meses de atraso de la ANEP que en realidad llevan a que los documentos no estén y que van en contra del tiempo que eventualmente podían tener los docentes para procesar un poco mejor esa transformación y eventualmente no tener ese marco de incertidumbre de que se está llegando al final del año y todavía no sé con qué programa voy a trabajar el año que viene más allá de lo difícil que sea. O sea, el tema me parece que la incertidumbre no ayuda a esa discusión. Yo creo que el retraso no implica no diálogo sino simplemente implica menos tiempo obviamente y los programas los vas a tener ahora en octubre. Es decir, si tú en octubre tenés los programas con los que vas a trabajar en marzo y además tenés una formación o dos instancias de formación para prepararte, creo que tenés un margen y un espacio y un oxígeno para formarte y prepararte. ¿Y alcanza con esas dos instancias de formación? Para sensibilizar alcanza, por supuesto que para formar en su cabalidad no y el año que viene estamos trabajando y ya tenemos toda una oferta y estamos consultando a los actores qué cosas necesitan porque temas técnicos que son más complejos que otros, la evaluación por competencias no es una cosa que se haga así, hay que aprenderlo, entonces estamos armando justamente una serie de instancias de formación trabajando con Ceibal para tenerlos disponibles inclusive en el verano algunos para que se puedan hacer antes de empezar y después otros a lo largo de No, no, me parece faltan 5 meses para marzo y hay como dos elementos que son importantes distinguir, uno, este que estamos hablando de que relativamente parece poco tiempo para llegar formados y otro es todavía el nivel elevado de resistencia que tienen los sindicatos de la educación, entonces, estos dos elementos me parece que pueden generar una consecuencia que es que cuando se empiece a implementar la reforma en marzo tal vez se cometan errores o porque el nivel de rechazo todavía sigue siendo elevado y a la hora de bajarlo a tierra en las aulas pueden haber equivocaciones para implementar el plan y también porque los docentes no están de todos formados entonces, ¿qué sistema tiene previsto el gobierno para monitorear sobre todo en los primeros meses que el plan se esté cumpliendo por los docentes a la dentro de las clases? Antes de contestarte eso que lo tenemos pensado yo te diría que los sindicatos son una parte de los docentes hay un porcentaje de gente sindicalizada mucho menor en media que en primaria y realmente hay muchos docentes que no hablan que no quieren enfrentarse a sus propios compañeros sindicalizados a nivel de los centros eso lo tenemos nos consta ustedes que son periodistas lo deben saber hay gente que se ha retirado de las ATD por discusiones hiper politizadas con mucha intolerancia entonces realmente tomar el tema de los sindicatos como un medidor de la resistencia yo creo que no corresponde creo que es una parte de la opinión y que hay muchísimos docentes es un indicador es un indicador por supuesto no lo voy a negar y sinceramente nunca pensamos que esta transformación se iba a implementar con apoyo de los sindicatos docentes pleno creo que ninguno en su juicio cabal conociendo los sindicatos de locación en Uruguay lo puede afirmar si tenemos pensado un sistema para monitorear justamente lo que bueno hay además el INED va a ser un monitoreo como instituto independiente de lo que es la transformación educativa pero nosotros desde la ANEP también tenemos pensado un sistema y justamente una de las cosas que más expectativa positiva nos genera es que durante el año que viene vamos a hacer todo un trabajo de llegar a los centros educativos para apoyar a los docentes con un sistema de llegada con los inspectores de zona de primaria y en media UTU y secundaria con los inspectores de asignatura de institutos y liceos y un grupo de personas de mentores que vamos a estar formando para justamente hacer el acompañamiento de la transformación y a esas personas se les da una formación sistemática se va a hacer en febrero de 120 horas para tener los elementos técnicos para justamente hacer ese monitoreo y ese acompañamiento en la formación y eso le va a significar a los docentes y a los directores un apoyo que en circunstancias normales no tienen ¿cuánta gente es? ¿esos mentores? ¿cuántos son? Hicimos un llamado abierto que se está cerrando esta semana y van a ser entre 80 y 100 personas para los más o menos 400 centros de educación media cuando empezó este proceso o no cuando empezó cuando se conocieron las primeras documentos de la reforma Daisy Iglesias dijo que había habido una negociación académica creo que usó esa palabra esas palabras y que eso había como matizado algunos aspectos de la reforma y hubo algunas voces que dijeron bueno tanto lío y al final la montaña parió un ratón es una reforma poco ambiciosa y lo decían como una cosa positiva digamos ¿ustedes sienten que la reforma es parcial digamos que hubo una negociación que se atenuó lo que se pretendía porque también cuesta entender esa primera reacción de que la reforma estaba atenuada con la virulencia de la oposición que rescata ahora digamos es totalmente cierto cuesta entender es como una contradicción ¿eso sí? ¿se negoció y se atenuó? no realmente no nosotros siempre dijimos que vamos a hacer una transformación por competencias y que las competencias implicaban contenidos la consejería de Iglesias de un principio dijo que era una propuesta competencial pura y que ella era más partidaria de los enfoques mixtos en realidad desde nuestro punto de vista siempre estuvieron las competencias con los contenidos juntos que lindas fotos para darle cara al diálogo y ella justamente en las instancias en las que yo estuve en el consejo ahí la está viendo la gente que no la estaba viendo sí en las instancias de consejón donde yo estuve presente ella siempre manifestaba eso sinceramente nosotros somos coherentes con lo que habíamos planteado desde el principio sin ninguna negociación académica siempre dijimos que las competencias implicaban contenidos y eso es lo que está en el marco en el marco curricular entonces la montaña parió el ratón que fue una frase del otro consejero docente de Julián Mazzoni es porque cuando vieron la malla pensaron que iban a ver una cosa muy explosiva y muy disruptiva y en realidad en la malla uno no ve cosas disruptivas la transformación viene por otro lado una de las novedades justamente de la malla curricular son los talleres optativos ahí hay algunas preguntas primero cómo funcionan yo tengo entendido y me gustaría porque había mucha incertidumbre respecto a las horas que se perdían y por lo que he escuchado decirle a usted en alguna entrevista es en realidad justamente los talleres se van a utilizar para amortiguar las horas que eventualmente se pueden perder o sea a esos docentes se le van a dar los talleres para ser optativos entonces ahí una pregunta de los docentes era bueno si nadie los elige qué pasa con esas horas usted ha dicho bueno primero se eligen los talleres por parte de los docentes y después se eligen por parte de los alumnos entonces las horas están garantizadas tres preguntas cómo funcionan exactamente los talleres cuál es la diferencia entre un taller y la hora curricular desde el punto de vista más pedagógico y qué pasa con las capacidades locativas que eso era algo que planteaba José Oliveira de FENAPES diciendo bueno ya estamos al borde de la capacidad locativa en muchos lugares o un grupo lo vas a dividir en dos porque van a ser dos talleres distintos nos van a faltar salones bien buena pregunta porque es una de las novedades del plan esto de los talleres los talleres en general son espacios mucho más prácticos dinámicos que una asignatura clásica igual ahora con el enfoque de ABP las capacidades que basamos en proyectos y de interdisciplina todos esperamos que se dinamice entonces tanto una asignatura clásica como un taller van a ser espacios mucho más dinámicos pero está buena la pregunta porque además me da la oportunidad de mostrar como las cosas son dinámicas y no son cerradas y se deciden y después no se tiene en cuenta a nadie cuando se plantea el plan ahora hace poco que se aprobó de manera preliminar se plantea que en esos espacios de taller en secundaria por ejemplo van a ser talleres opcionales los profesores eligen las horas como bien decías tú luego lo eligen los estudiantes pero hay un planteo ahora por parte inclusive de docentes inspectores que están haciendo los programas por ejemplo de arte que están planteando que no sean opcionales sino que sean obligatorios pero rotativos es decir que un estudiante no elija un taller para hacer todo el año sino que el estudiante esté seis meses en un taller y seis meses en el otro entonces pasa por los dos talleres de todas maneras le quita opcionalidad de estudiante por eso lo estamos viendo a ver si realmente no traiciona un poco uno de los principios curriculares claro que es que el estudiante empiece a construir su currículo esa autonomía que le estamos tratando de dar pero lo estamos considerando si las autoridades de secundaria recibieron esa esa sugerencia y se está viendo a ver si cuando se apruebe el plan definitivamente queda el taller anual opcional del estudiante o el taller semestral rotativo propuesto por estos colectivos docentes o sea que está abierto el tema todavía y respecto a la capacidad educativa y de poder atender también estamos teniendo reuniones regulares semanales sobre temas de implementación de la transformación ya desde el mes pasado donde justamente uno de los temas es ver la capacidad educativa y ya se hizo un relevamiento y no son tantos los centros que necesitarían un apoyo locativo que se puede considerar por ejemplo desde un aula prefabricada o cosas que se han hecho también en otros casos otra crítica que se hace es que la reforma no se mete con temas que son más importantes que los que sí se mete le pongo dos ejemplos por ejemplo uno la falta de docentes que hay en algunas asignaturas la otra vez estaba con el director de un liceo le faltaban siete grupos de física no tenía profesores no hay no se consiguen bueno y eso se repite en menor escala en otras materias pero pasa a veces en inglés a veces en química a veces en matemática es un problema grave me decía que se daban por aprobado que hay inspectores que aprueban a todos el chico no tuvo física en todo el año viene el inspector y los da a todos por aprobado otro problema ese me parece un problema importante y otro problema el modo de elección de obras para profesores y para directores un director que hace una obra fundamental que está muy bien trabajando excelente en un liceo si el año que viene viene otro y se le ocurre se muda y le queda cerca de ese liceo elige es más antiguo que él y le saca a ese director que está integrado en una comunidad que viene haciendo una obra notable terrible comparto a ver se está trabajando en los dos temas el primero quizás de resultados más diferidos en el tiempo que es la transformación del currículo de la formación docente tenemos resultados terribles por ejemplo cuatro años después que empezó una cohorte en formación docente la mitad de los estudiantes ya no quedan es decir es un sistema muy ineficiente el actual por eso se ha trabajado mucho tiempo en transformar el currículo de la formación docente y se está caminando hacia eso es cierto que no va a resolver rápidamente los temas de falta de docentes porque son endémicos en el tema en la etapa de rama con los SERP se minimizó bastante porque el egreso de formación docente dio un salto hacia arriba bastante importante entonces hay menos déficit que si no se hubieran instalado los SERP pero de todos modos es un problema estoy totalmente de acuerdo y lo segundo claro que es terrible estoy de acuerdo que no puede aprobarse un estudiante que no tuvo un docente automáticamente es una manera que el sistema tiene me parece de reconocer esa faltante pero es una manera creo que yo no correcta ¿y cuándo vamos a operar sobre estos problemas? bueno el problema de la formación docente estamos operando sobre el problema ya digo con esta transformación que también se está empujando para que empiece en marzo del año que viene y bueno y el tema de la formación docente se supone que se va a encaminar por ahí o sea te decía los números no van a ir muy rápido pero si se va a mejorar la tasa de egreso porque va a ser un plan nos parece mucho más ajustado a lo que se necesita y no lo que tenemos ¿pero se puede garantizar que todos los alumnos van a tener todos los docentes que necesitan a partir del año que viene? garantizar eso es como es imposible pero sí que se está haciendo esfuerzos enormes para que eso cambie la elección de horas es un tema ¿cuántas administraciones han pasado sin poderlo modificar? pero sí se está trabajando ahora una de las propuestas que hay sobre la mesa es que la elección de horas sea por más de un año para varios departamentos del país creo que 5 o 6 departamentos ya el año que viene y luego irás a la generalización para que todo el país cambie la elección de horas problema endémico que liquida prácticamente todas las buenas iniciativas ¿pero y por qué no se puso en la reforma si son cosas centrales? no, está en la reforma está en el compromiso está el cambio de elección de horas sí, el estatuto docente también sí, sí, sí Adriana Distimuño directora de planificación de la ANEP muchísimas gracias bueno, con mucho gusto y gracias por la invitación muchas gracias nosotros ahora vamos a gracias por la invitación gracias por la invitación gracias por la invitación